Una cualidad, bueno, sensato, sincero. Pero Piqué se ha dado más a conocer por la relación con Shakira. A raíz de las imágenes que la prensa se encargó de difundir sobre el primer encuentro público entre Piqué y su nueva novia, pudimos notar a una Shakira totalmente descompuesta y triste por toda la situación. Y no es para menos si al cabo de unos meses de anunciar tu separación, ves a tu expareja presumiendo su nuevo romance. Pero lo que en un inicio creíamos que esta situación habría llevado a estar pendiente de los movimientos de la noviecita del futbolista, tal parece que no es así, pues su mayor enfoque no ha dejado de ser sus hijos y su carrera. Yo creo que ya Shakira está pasando todo esto, está con sus hijos y borrón y cuenta nueva. Recordemos que una situación similar fue la que vivió nuestra querida Lili Estefan tras enfrentar un divorcio con el empresario Lorenzo Luaces luego de 28 años de casados. No me tocó todo esto Raúli porque las fotos del paparazzi se compraron y después de eso tuve la suerte que la prensa, bueno, respetó mucho. Y la propia Lili aceptó que el proceso es complicado, sin embargo el tiempo ayuda mucho a curar las heridas. Y eso es lo que la mantuvo de pie, además del apoyo familiar que tuvo. Difícil para ti, por casi un año y pico, ¿no? Muy difícil Raúli, un año, dos años, muy difícil. Y para los niños. Pero ustedes saben bien quién es Shakira, una famosa a nivel mundial. Y Piqué, un jugador más conocido en Barcelona, pero que gracias a la colombiana se dio a conocer. Y eso no se discute, pero los términos en cómo manejas tu imagen es responsabilidad propia. Así que por muy famoso que sea uno, en las redes cada quien se encarga de hacerse mala fama. Volvemos a lo mismo, Piqué no tiene que quererla y estar con ella para el resto de la vida, pero cuando uno termina uno tiene que, es que tienes que saber hacer las cosas. Es lo más importante, el legado que tú dejas para tus hijos, ya no para lo que tú dejas, con la cara que tú lo vas a mirar. Vamos, vamos, mira. Y con guante blanco la Shakira nos ha demostrado que a pesar de sus tropiezos, ha sabido levantarse con más fuerza. Y ahora más por sus hijos. Tal es el caso que no solamente la vemos decidida a continuar con su vida, sino que ahora se ha refugiado en esas frases motivacionales que pueden levantarte el ánimo en un segundo, como el que lució recientemente en una gorra que traía puesta. Afortunada en el amor, se lee en su gorrito, y aunque suene irónico, a la Shakira Basti le sobra el amor de sus hijos, de su familia y de 100.000 fans enamorados de ella. ¡Sakira! ¡Hay un mundo entero! ¿Quién le da un aplauso a Shakira? ¡Sakira! ¡Shaki, we love you! ¡Te queremos, Shakira! Vamos a estar al lado tuyo a través de todo este proceso. Y así como Lily lo grita a los cuatro vientos, los pretendientes le sobran. Así que solo queda en ella decidir si se da una nueva oportunidad en el amor, en el momento que se encuentre lista. Recordemos que dos superhéroes quisieron entrar en acción al corazoncito de la colombiana, como Chris Evans y Henry Calvill. ¿Quieren ver quién se atrevió a tomarla en cuenta para una cita? ¿Pero ella? ¿Y si saldría con ella? ¿Estás tratando de conectarme con Shakira? Quizá podría conectarte. ¿Estás interesado? Man, that might be too much for on camera. Así como lo escuchan, nuestro querido Chris quedó impresionado con la belleza de Shakira, de quien dijo tener en su playlist varias de sus canciones. Así que quién sabe, tal vez no se haya dado por vencido y busque la mínima oportunidad para invitarla a tomar un café. Pero si tú fueses Shakira, ¿con quién te quedaría? Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas.